No te entiendo Y quien pudiera con esa manera de pasarte el tiempo Aunque no importa ver quien te soporta Si en este momento finalmente me iré No hay vuelta atrás, yo ya jamás regresaré No comprendo Esta expresión que tienes en la cara, tú ya lo sabías No te sorprendas como que no es esto lo que tú pedías Lo nuestro terminó Y no es de ahorita, esto hace tiempo que acabó No te entiendo Al parecer me equivoqué, no es esto lo que tú pedías Pues no me explico entonces que estás haciendo aquí de rodillas Pidiendo que me quede siempre junto a ti No te entiendo Ni voy a hacerlo lamentablemente si hago toda la arena Y aquel reloj que estaba ya anunciando el fin de mi paciencia Voy a hacer que mi olvido sea tu condena No te entiendo Al parecer me equivoqué, no es esto lo que tú pedías Al parecer me equivoqué, no es esto lo que tú pedías Que mi olvido sea tu condena No te entiendo Gracias.